Una delegación de 25 personas integrada por investigadores forenses, abogados, representantes del gobierno brasileño y el alcalde de Chapecó, ya está en Medellín para finalizar el proceso de identificación de las 71 víctimas mortales del accidente aéreo. Y vine hasta aquí con la única y exclusiva voluntad de hacer de la mejor manera posible agilizar la llegada de los cuerpos a Brasil. De la manera más rápida posible, claro que no tengo pretensión de traspasar cualquier trámite legal. El alcalde de Chapecó, Luciano Buligón, se salvó del accidente porque no abordó el avión en la escala que hizo en Sao Paulo, debido a un compromiso de último momento que atendió en esta ciudad. Explica que lo ocurrido es algo muy impactante para los 200 mil habitantes de su ciudad. Las noticias que tengo de Chapecó es que hay una gran conmoción. Las personas caminando yendo hasta el estadio, están caminando en las calles, buscando confortarse entre ellos. Yo puedo asegurar que no ha habido mayor conmoción pública en 100 años de nuestra ciudad. Los delegados de la Policía Federal brasileña tienen en su poder las hojas dactiloscópicas de todos los fallecidos, por lo que la presencia de los parientes no es necesaria para la identificación. Tenemos personal de la Policía Federal que conciliará en esa tarea de identificación y también con el trabajo que se realizará en las próximas horas, esperamos que termine lo más rápido posible. También en territorio antioqueño están funcionarios judiciales que acompañarán la investigación del accidente que tendrá que despejar varias hipótesis que se ciernen sobre este siniestro ayer.